muy buenas amigas y amigos y espero que estéis muy bien hoy os voy a presentar el proceso de este cuadro un lugar excepcional así como tenemos la selva de irati que es bueno muy famosa y es la segunda selva más grande de europa y el lugar que todo el mundo conoce quiere visitar pues bueno en el norte de navarra y otros lugares fascinantes como viene a ser los bosques de esta sierra de aralar y bueno como no podía ser de otra manera más que nada porque me encanta esta época del año pues decidí retratar este este camino en noviembre que tenemos el cambio de hoja y prácticamente disponemos de todos los colores de la paleta de colores y bueno sin más dilación vamos a ver el proceso una de las cosas que más me interesaba en esta primera capa era reflejar toda la gama de intensos colores que tenía el paisaje para ello no me pareció necesario matizar al máximo cada pues cada gama de verde que hubiese de amarillo etcétera pero si enfatizando y dando valor a cada color e intentando hacerlo puro intenso etcétera no bueno aquí más allá de las manchas que hemos visto antes empecé a trabajar algunos detalles básicamente hojas porque cuando estás ahí de pie mirando este bosque pues ves que hay hoja hoja y más hoja pero eso no quita que es muy interesante y que puedes conseguir muchas profundidades marcando pues diferentes diferentes tonalidades diferente luminosidad pues vas haciendo que unas masas de hojas estén más cerca que otras no aquí por ejemplo vemos por la parte izquierda superior que detrás de lo que es la silueta de los árboles pues en el fondo pues ya se verá como un horizonte en el cual pues hay una colina o una montaña baja que está pues eso más en el horizonte no entonces esto cómo se marca pues con estas más masas de hojas que marcan una silueta de algún modo así como en el agua pues vemos también continuando un poco con este efecto de acuarela pues que reflejo de las de las hojas pues va marcando también como unas sombras unas siluetas y unos degradados no y bueno es ir jugando con eso por un lado pues estas manchas de acuarela con las que puedes seguir trabajando y por otro lado pues dando más detalles a la imagen y sin perder pues esta potencia de color y aquí ya tenemos el cuadro totalmente acabado con los con todos los ingredientes que queríamos reflejar el agua pues más trabajada con estos brillos que hemos añadido en la parte del final cuando hay algún movimiento o un ligero escalón pues entonces ya no vemos el reflejo de los árboles sino que vemos pues estos brillos blancos no y luego pues bueno como vemos hemos añadido muchísimos más masas de hojas en un cuadro de este estilo también es importante resaltar que a mí me gusta dar pues hacer pintar también hojas en el agua y eso lo hago porque me ayuda también a crear esta sensación de profundidad de lejanía y hacerla más realista no si en esta zona de la sombra en la en esta zona de la parte izquierda abajo que se refleja una sombra oscura en el agua no hiciéramos estas hojas pues sería igual un poco más difícil de resaltar que eso es agua no pero bueno como realmente había algunas de esas hojas pues las puedes poner y eso hace que tengas una sensación más grande de que esa zona del agua pues está mucho más cerca de ti al igual que estas piedras que sobresalen ligeramente de algunas zonas del río esto ayuda a marcar una profundidad y a darle una verosimilitud al cuadro y por la derecha pues de alguna manera también podríamos decir lo mismo de estos arbustos o estos árboles más pequeños que vemos con estas hojas a la derecha de todo me refiero más anaranjadas o incluso verdes que hacen que esa zona pues venga más hacia ti y demás la sensación de profundidad en lo que es en contraste con la parte del camino que se va hacia la profundidad no y nada más espero que os haya gustado mucho este cuadro yo la verdad es que me encanta pintar este tipo de paisajes de paisajes de otoño en la selva de aralar de irati y bueno no me canso nunca es algo que me da me da la vida lo disfruto una auténtica barbaridad y es que me pierdo me pierdo dentro del cuadro y es como que que me quedo ya allí no y nada como siempre os dejaré unos enlaces en la descripción a mi web a láminas etcétera y bueno gracias por llegar hasta aquí y tú y yo nos vemos en el próximo vídeo